¡Golice! Y su mano está lleno de batería Y su mano no va a ir ¡Fuera, fua, fua! ¡Fuera, fua, fua! ¡Fuera, fua, fua! ¡Fuera, fua, fua! ¡Fuera, fua! ¡Fuera, fua! ¡Fuera, fua, 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 fua No se escucha Está llorándose de espalda con los malditos O la posibilidad Porque Que más carita Aparece el volador Se nos dice Que hay que irnos y batería Y es lo que más jugado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fira, fira, 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 fira! ¡Una milla! ¡Una milla! ¡Y cómo vamos a irnos! sin cantar ese hilo de la cumbia así ya que se lo sabe nos va a ayudar a cantar como nosotros ya estamos un poquito cantando quiero que le canten todos ustedes y dicen ¡sí! ¡Dinamón! ¡Sí! ¡Para todos los que tienen en el parque Bicentenario esto es... ¡Gumia! ¡Majalto! 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 ¡Dinamón! ¡Majalto! 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 Te vas a buscar la libertad No te buscas Te vas a buscar la libertad ¡Y te acuerdas de tomar el objetivo de la política! ¡La campanilla te cambia de manos para que te caiga! ¡Y te acuerdas de tomar el objetivo de la política! ¡Y sabes que estás a buscar mi siguiente vez que no me la deis! ¡A Ciudad Resta Pesta 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 Pesta! ¡Gracias!